Previo al encuentro de vuelta entre River y Independiente del Valle por la Copa Libertadores 2016, Marcelo Callardo entrenador del millonario de aquel momento, decidió poner a Lucas Alario en el banco. Alario en aquel momento era el 9 titular de River, y era una sorpresa que no sería titular en un partido importante para River. Rumores por redes sociales afirman que días antes de dicho encuentro, Lucas Alario estaba de fiesta a fiesta en vez de estar concentrado para el partido. Su representante hablaría y aclararía que Alario no fue titular en el partido porque estaba muy cansado, y que no era buena idea para ponerlo de titular para un partido tan importante. Cuando jugaba en talleres de Córdoba, un periodista le preguntó quién iba de ganar entre River y Boca, a lo que Cristian Pavón dijo lo siguiente. ¿Cuánto? ¿Mi hija dice 2 a 0? 2 a 0. Muy bien, hoy siempre la mente. Pavón saldría a declarar diciendo lo siguiente. Peque a pasar a todos, prefiero no hablar de ese tema, lo pasado digamos pisado, así que desde que llegué a acá a Boca la verdad que me siento lucha más y estoy agradecido por la gente que el otro día me apoyó mucho, así que siempre lo tomé tranquilo, así que nada, prefiero no hablar de ese tema. Se cree que Cristian Pavón jugó para atrás en la final de Madrid, con el fin de que River gane la final ante Boca En 2019, se filtraron fotos íntimas de Gonzalo Montiel, vaya a saber uno quien la sacó y quien la subió a internet Existen más fotos íntimas del ex jugador de River pero fueron todas borradas Curiosamente, cada vez que el relator de Yespien, Sebastián el Pollo Vignolo relataba los partidos de River, siempre el millonario no ganaba En cambio cuando los partidos de River se televisaban por TNT Sports, River sí ganaba Ahí los hinchas de River se dieron cuenta que Vignolo de una extraña forma, arrastraba una mufa que afectaba a River Esto se generó más polémica, cuando el relator argentino tuvo que relatar los cuartos de final de la Copa Libertadores entre River y Atlético Mineiro River perdería contra el club brasilero por los cuartos de final Mismo año, por misma televisación, el Pollo Vignolo relataría una vez más, el partido de River contra Vélez por la Liga Argentina River ganaría 2 a 0 en el Monumental, y se rompería la muza de Vignolo de 12 partidos Matías Vizcay, en su momento parte del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, es una persona que se sabe muy poco de su vida privada Hay una teoría en donde habla que Vizcay es el verdadero director técnico de River en la era Gallardo Según dice la teoría, Vizcay era el que tomaba las decisiones en cada partido que jugaba River Además, Matías Vizcay tuvo que dirigir el partido más importante de la historia de River, la final de Madrid Es lamentable que no tenga mucho reconocimiento una persona que se encargó de dirigir el partido más importante de River en toda su historia En plena remodelación de campo de la cancha de River, una excavadora encontró 3 herraduras enterradas en el campo de juego Supuestamente estaban enterradas entre el año 1890 o 1910, cuando el Monumental se usaba como hipódromo nacional La dirigencia decidió ponerlas en el museo de River, pero muchos hinchas del club pidieron que se vuelva a enterrarlas en donde estaban Ya que hay un mito que dice que las 3 herraduras traían buena suerte para el club millonario En el año 2021, se rumoreaba que Julián Álvarez estaba en una relación con Luciana Salazar Esto viene ya que supuestamente Julián le enviaba regalos y hasta una carta de amor a la modelo Me incómoda hablar de este tema, ya que de sí mismo se nota que es una teoría conspirativa sin fundamentos Pero como no quiero que me critiquen por saltarme temas como hice en el iceberg de boca, hablaré del tema Se trata de una teoría que nos relata que días antes de que Marcelo Gallardo comience con su carrera de director técnico en el Nacional de Montevideo Hizo un pacto con el diablo, el trato sería de la siguiente manera Marcelo pediría que su carrera de director técnico sea extraordinaria A cambio tendría que, entre comillas, sacrificar cosas personales, como objetos de valor, la carrera futbolística de su hijo y la vida de su madre Supuestamente Marcelo habría hecho 3 trato con el diablo Uno cuando asumió como director técnico del Nacional, sacándolo campeón del torneo uruguayo El segundo sería en 2014, ganando el torneo argentino y la sudamericana con River Esta teoría lo respalda luego de romper el llanto por hablar del fallecimiento de su madre Por último sería el año 2017, logrando ganar la Copa Argentina, la Supercopa Argentina Y la final de Madrid ante su clásico rival Simplemente es una teoría, no se lo tomen en serio Enzo Francescoli, unos de los mejores jugadores y actual manager de River Se rumorea que hace negociaciones con el empresario y representante uruguayo Paco Casal Esto para atraer a uruguayos al club millonario Paco Casal, es un representante uruguayo conocido por grandes jugadores uruguayos Entre ellos, Luis Suárez, Ceballos, Nicolás de la Cruz, etc El negocio aquí es porque Paco Casal quiere que sus jugadores uruguayos lleguen a Europa Para eso, usan a River para poder jugar allí y empezar a quedar en la mira de varios clubes de Europa Y al manager de River le resulta fácil conseguir refuerzo para el plantel Existe una teoría que vincula al exjugador uruguayo Rodrigo Mora Para entender esta teoría hay que entender una cosa El uruguayo era una persona muy fiestera y era costumbre ver una foto de él en un boliche cada fin de semana Supuestamente Mora como tipo de trato y a la vez entrar en confianza con las chicas La hizo pasar por tres tipos de pruebas La primera sería acompañarlo a su casa junto a otros de sus amigos La segunda sería que le hagan baile exósticos al jugador Y a la chica a la que más le gustaba la llevaba a su pieza para consumir sustancias ilegales Y de allí conseguir las entradas para el próximo partido de River Existen rumores por internet que afirman que el actual jugador de River, José Paradella, sufre del trastorno Asperger Es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista Y que afecta la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal Como dije en el nivel 1 de la Iceberg de River Lucas Martínez IV y Mayada fueron sancionados por parte de Conmebol por doping positivo Para aquellos que no sepan que es el test doping Es un test que se hace a una persona para saber si ha consumido sustancias ilegales O en simple resumen, es para saber si la persona está drogada Hay un reglamento en Conmebol que sancionará a jugadores que den positivo el test Y si hay más de 3 casos positivos en un mismo club Serán descalificados de la competencia en la que participen Cuando se supo que Lucas Martínez IV y Mayada dieron positivo del test Se sospechaba que Sebastián Driuzzi también dio positivo del dicho test La comisión directiva de River sabían que si había otro caso más Serían descalificados de la Copa Libertadores Así que resolvieron puertas adentro el tema Llegó un acuerdo con el jugador para que se vaya de River Así no sufriría otra sanción de parte de Conmebol Driuzzi sería vendido al Zenit de Rusia por 20 millones de dólares La famosa banda de rock, los Rolling Stone Iban a ser un show en el Monumental Pisculichi y Lucas González son fanáticos de esta banda inglesa Y no iban a desaprovechar una oportunidad como esta Misma semana, River hacía su debut en el torneo ante Quilmes Y los dos jugadores le informaron al cuerpo técnico que no lo convoque para el partido Ya que justamente los dos jugadores de River tenían problemas digestivos Aparentemente fingieron el dolor para ir a ver su banda favorita en el estadio de River Es más bien un chiste, se cree que el ex jugador de River Ederba Alanta es homosexual Esto viene porque según rumores El colombiano eran muy tímido con sus compañeros del equipo Además que supuestamente lo encontraron en un baño Teniendo relaciones sexuales con un amigo Directamente se me va a explotar la cabeza por estas teorías falóperas Brian Romero Es mayormente conocido por jugar en defensa y justicia y River play Pero también una particularidad a su personalidad que es su creencia Cuando era joven, Brian Romero se lesiona a constantemente cada vez que jugaba a la pelota Su abuela a ver esto, decidió llevarlo a una iglesia para que fuera bendecido por Dios Brian Romero cuando puede festeja los goles Agradeciéndole a Dios por ayudarlo en malos momentos que sufría El jugador llevó a su mujer a la iglesia para que lo acompañe Supuestamente Brian Romero participó en una secta religiosa de Catamarca La secta religiosa es conocida por cosas bastante turbias Como sabrán, en el iceberg nivel 1 en donde explicó el por qué Enzo Pérez fue arquero en un partido Se habla también de que Chirotti fue el causante de generar los contagios de un virus que circulaba en tal año Se habla de que el jugador estuvo en una fiesta clandestina Unos días después es uno de los primeros jugadores de River en quedar contagiado del virus Marcelo Gallardo descubrió lo que hizo su jugador por una foto En donde está el jugador en la fiesta clandestina Chirotti después de esto iría al banco hasta ser vendido al Talleres de Córdoba En el año 2015, un periodista ligado a River Play empezó a decir que había un conflicto en el plantel Una pelea entre Cavenaghi y el uruguayo Carlos Sánchez Supuestamente Cavenaghi tenía una relación secreta con la pareja de su compañero Días después Cavenaghi saldría a declarar defendiéndose y negando todo Los dos jugadores se unieron para llevar esto a la justicia por los daños que generó Ya que la mujer de Carlos Sánchez fue la más afectada en esta situación Augusto Batalla, actual arquero de San Lorenzo Se rumorea que el ex arquero de River tenía una relación intensa con Marcelo Gallardo Todo comienza luego de la salida de Barbero En donde Gallardo adopta la idea de no comprar un nuevo arquero Si no pone el arquero suplente que sería Augusto Batalla La primera etapa del arquero de River fue bastante floja, con errores que lo perjudicaron al equipo Gallardo viendo que si arquero no está en un buen momento deportivo, trae a Germán Lux Augusto le preocupaba esto porque pensaba que estaba perdiendo la confianza del entrenador Pasaban los días, semanas y meses Y River tendría que enfrentar en Córdoba a talleres en donde el club millonario perdería por 4 a 0 con batalla en el arco El arquero le empezaría a echar la culpa al hijo de Gallardo, Nahuel Gallardo por los errores que cometió Y a la vez diciendo que está en el equipo por ser el hijo del entrenador Llega a las semifinales de la Libertadores ante Lanús En donde River perdería 4 a 2 quedando afuera del certamen Y aclarando que ese partido el arquero era Germán Lux Batalla le reclamaría a Germán porque cometió esos errores Que esos goles que se comió era fácil para él Y ahí se metería Marcelo Gallardo para detenerlos y empezaría una discusión entre arquero y técnico Lo mismo rumores hablan que hubo golpes pero no hay pruebas de eso Augusto Batalla se iría de River luego de todo lo que vivió ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!